Gracias a Dios, que cuando lo sabe, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho, perfecto distingo, esa de quebranto y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido que el abecedario pone en las palabras que piense de claro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos y desiertos, montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio y la casa tuyo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo hoy tengo dicha de quebranto Todos materiales que forman mi canto Y el canto de todos que es el mismo canto Y el canto de ustedes que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto